¿Cómo definiría mi pintura como una pintura expresionista? Sobre todo por el trazo que yo tengo, dado que uso pinceles de pelo de cerda gruesos, no uso pinceles finos por lo general. Y entonces eso permite también un trazo y una huella muy personales, que yo creo que eso en gran parte define mi pintura. Pero luego, por otro lado, tiene el componente que llega más a los sentidos, digamos que es más onírico. Y todo ello es una mezcla de las referencias que a mí me gustan, partiendo de la historia del arte, referencias como Nicolas Poussin, que hay cuadros en el Prado de él, de Bateau. Y yo, al haber vivido en Alemania, en Berlín concretamente, pues sí que es verdad que me he podido impregnar de todo eso, aparte también como estudiante, de haberlo estudiado, de haberlo visto, y particularmente es el estilo que más me gusta, si tendría que definir un estilo. La parte onírica, efectivamente, yo la encuentro, es una opinión personal, pero en los artistas y en los maestros clásicos lo he encontrado muchas veces. Quizás es tu propia visión, es tu propia mirada, y la interiorización que tú tienes de haber visto cierta obra, pero en ello yo en Poussin, cuando el cuadro que tiene de Etienne Arcadia Ego, por ejemplo, está lleno de misticismo, está lleno de muchas connotaciones que a mí sí me han servido de inspiración, por ejemplo. Esos mismos títulos me han inspirado también mucho para crear ese puente, esa sinergia entre las dos disciplinas. Entonces, en algunas obras que tiene de trasfondo también, aparte del paisaje, la mitología, pues tienen nombres de óperas, también de mito griego, como Orfeo Yeuridice, o este que tengo aquí a mis espaldas, Ninfa Gentile, que es una composición de Bellini, y también hay otro cuadro por ahí que tiene lo mismo. Entonces, realmente no hay más datos más que esas referencias, pero sí son suficientes para mí para crearlo, para sentirlo y después crearlo. Los proyectos que voy a ir haciendo los voy a ir publicando en mi página web, que es www.mariacarolina.es y ahí es donde yo voy anunciando todos los eventos próximos, tanto de pintura como de música. Y a nivel de redes también, para los que quieran más información, pues estoy en Facebook, por Carolina Andrada, en Instagram, y YouTube principalmente, sí. ¡Gracias!